Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República detuvieron por delincuencia organizada en Morelia, en el estado de Michoacán, a Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. De acuerdo con fuentes del gobierno estatal, Vallejo Mora fue capturado sin oponer resistencia cuando caminaba por la zona de la colonia Camelias, en la capital michoacana. Personas cercanas a la familia del exmandatario informaron que Vallejo Mora fue detenido al salir de un gimnasio de la capital michoacana. Tras su detención, Rodrigo Vallejo fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social del Estado de Guanajuato. En julio de 2014 se reveló un video donde aparecía Vallejo Mora, a quien apodan el Gerber, junto al líder del grupo criminal Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez La Tuta, en el cual trataban temas de política, mecanismos de comunicación y de trabajo. Ante ello, el joven fue requerido como testigo ante el agente del Ministerio Público de la Federación para que proporcionara información al respecto, pero según las autoridades, Vallejo Mora se negó a proporcionar información relacionada por lo que fue detenido y sentenciado a siete meses y once días de prisión. En ese mismo año apareció otro video difundido por un programa de televisión, en donde nuevamente se lo observaba junto al líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, en el cual hablaban del secuestro de Alfonso Reyes Hinojosa. Alfonso Reyes Hinojosa es hijo de una hermana del expresidente Felipe Calderón y fue secuestrado en el 2008. Sobre los videos en donde aparecía con Servando Gómez Martínez La Tuta, Rodrigo Vallejo declaró que la reunión se llevó a cabo porque La Tuta lo amenazó de asesinarlo a él o a su hermano Fausto si no le reportaban recursos de los negocios que emprendían.